¿Qué tal señores? Mi nombre es Francisco, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a presentar perfumes que son altamente masculinos, maduros, que son sumamente conquistadores, sexys, que tienen pegada, que generan reacciones. Vengo a presentar solo perfumazos. ¿Quieres saber cuáles son? Comenzamos. Pero antes de comenzar, tres menciones especiales. La primera, un perfume tremendamente potente. Esto es Gucci Guilty Absolute. Un cuero, pero absolutamente masculino, muy, muy dominante. La siguiente que les quiero presentar es un perfume que a mí me gusta muchísimo y esto es de Lalique, Encrona Alice Bord. Un aroma que tiene muchas maderas, pero por cierto, un aroma cítrico y un vetiver realmente muy, muy evocador. Mi última recomendación es un perfume que también me gusta muchísimo, que lamentablemente está descontinuado y por eso no entra. Esto es Port Malt de Tiers Mugler. Un perfume donde vamos a tener notas cítricas, vamos a tener notas alicoradas, whisky, malta, notas frutales. Un perfume muy, muy bueno, pero está descontinuado y que no entra por eso. Señores, ahora sí, comenzamos con los 10 perfumes masculinos. Y muy bien, señores, partimos entonces en mi primera recomendación de perfume masculino que son vigorosos, que tienen pegada. Les vengo a presentar una fragancia de cuero. Para muchos, el mejor cuero que existe en el mercado. Puedo entenderlo, pero absolutamente el perfume que me tiene enamorado. Esto es Acqua Tiparma Colonia Leather. Esto es un gran perfume, esto es un perfumón, señores. Es maravilloso, riquísimo, pero muy, muy bueno, masculino, elegante, de alta sofisticación, que va a tomar el ADN de la Colonia de Acqua Tiparma y le va a regar este acorde de cuero. Haciendo un cuero, permitiendo un cuero muy bien interpretado, cuero cítrico, aterciopelado, floral, muy italiano. Bueno, una fragancia extraordinaria, de muchísima clase. Diría que también es un perfume maduro, ciertamente. No es que tenga sus complejidades, sino que requiere cierta estatura, cierta estatura que nos da la edad. Por sobre los 30 años y de ocasiones que van desde lo semi-formal a lo menos. ¿Dónde lo utilizaría yo? No me parece un perfume de ocasiones muy casuales, sino que situaciones importantes. Por ejemplo, ir a comer con tu jefatura, enviar un mensaje con el padre de tu novia, situaciones importantes, una graduación de ese estilo. Un perfume de mucha presencia, que en la sutileza va a ofrecer muchísima, insisto, sofisticación. Un cuero diurno, un cuero que se puede utilizar en el calor, porque sigue finalmente siendo una colonia de fragancia realmente maravillosa. Además, que les digo del comportamiento, un comportamiento muy bueno, o solo a las 10 horas. Además, proyecta muy bien la proyección pesada a las primeras tres. Si te gusta el cuero, si estás empezando en la perfumería y quieres partir con esta corda de cuero, que es realmente encantador y súper masculino, te recomiendo esta fragancia. Insisto, un perfume que me tiene enamorado, yo lo recomiendo absolutamente, señores. Mi primera recomendación de perfumes masculinos, Acqua di Parma, Colonia, Letters. Mi segunda recomendación es un perfume nuevamente masculino, italiano, formal y absolutamente varonil. Les vengo a presentar Dolce Gabbana Pur Home. ¿Cómo no va a salir este perfume, señores? Es realmente una maravilla. Un perfume que me encanta, con notas cítricas que son muy vigorosas, tiene una parte floral, neroli, hierbas mediterráneas. También tiene ámbar, un poquito dulce, abatonca. Y ese puntito de tabaco que le da, sin lugar a dudas, un punto diferenciador. Un perfume encantador, un perfume buenísimo. Nuevamente, un aroma maduro de 25 a 30 años, de camisa blanca, bien vestido, de carácter, de personalidad. Un aroma, por cierto, muy versátil, diría, para todos los climas. Climas calios, frío, anda bastante bien. Prácticamente yo lo utilizaría durante todo, todo el año. Insisto, este es un perfume que me encanta, les he hablado bastante en el canal, pero cómo no va a salir esto, si realmente se puede utilizar ampliamente. Va desde lo casual, hasta también podré llegar a la semiformalidad. La oficina, esto queda espectacular, eso, infaltable. Un comportamiento, además, cercano a las 5 o 6 horas. No proyecta demasiado, tampoco es que lo busca. Este es un perfume que no pretende ser ostentoso, pero cuando estás dentro de su halo, realmente se hace notar. Un perfume que me encanta, elegante, masculino, tiene un aroma original, señores. Esto no se siente por todos lados. La mejor fragancia de Dolce & Gabbana, pero sin lugar a dudas, de esos que están en mi primera línea cuando quiero elegir un perfume. Esto me encanta, siempre los voy a recomendar, esperando que salga una botella de 2 litros de esto, porque realmente es muy buena. Señores, perfume masculino, mi segunda recomendación. Dolce & Gabbana, full home. Uy, la siguiente, señores, que les vengo a presentar, es un perfume, pero extraordinariamente complejo, demoledor. Hablemos de perfumes masculinos, viriles, arrecios. Les vengo a presentar, probablemente, lo más complejo que tengo en mi colección. Esto es Tyrannosaurus Rex de Zoologic, señores. Y esto es, me da miedo hasta explayarlo. Este es un perfume, pero no les voy a decir que es una experiencia buena. Es un perfume tremendamente complejo, retador, desafiante. He probado varias cosas en este camino de perfumería. He probado hasta estos Wood Fecal Ovidios, tipo The Night, The Fredrick Mal, detestable, pero absolutamente me carga. T-Rex, señores, es un perfume que tiene todas esas complejidades. Es un perfume muy, muy difícil. Todo lo difícil de la perfumería está aquí en T-Rex, pero no es detestable como ese de Fredrick Mal, en mi opinión. Sé que es un perfumazo, sé que me van a querer matar, pero a mí no me gusta, simplemente. Esto es una experiencia olfativa. Esto es un perfume que ya en esta habitación está, pero huele solamente a T-Rex. De todo lo que habías pillado, esto se fue. Un perfume tetriólico, resinoso, con inciensos tremendamente potentes, civetas, tonos animálicos. Esto es como, ciertamente, el periodo cretácico, con toda esa actividad volcánica, vapores tóxicos, esa devastación cayendo. Todo eso trae la caída del meteorito, y la verdad es que, sí, me hace vivir esa experiencia. Es evocador hacia allá. Destructor, voraces, incendios explosivos, cataclímico, todo eso, señores. Esto es un perfume que realmente es una experiencia olfativa. Y desde mi punto de vista, es una expresión artística. T-Rex es un perfume sublime, pero extraordinariamente complejo. ¿Cuándo lo vamos a usar? En primera instancia les diría que nunca. Es un perfume muy, muy difícil. Es solamente de disfrute personal, diría de climas fríos. Ni se te ocurra sacarlo al verano, porque tiene un comportamiento brutal, disbust. Se lo va a comer todo a esta habitación. Solo va a oler a T-Rex de Zoologix. De la misma manera, también, a pesar de ser un perfume con todas las complejidades que les comento, sigue siendo extraordinario, complejo, genial. Un perfume, un excelente perfume, que busca, por cierto, desafiar a todos los consumidores, porque es un aroma, insisto, masculino. Pero más que eso, abrumador, agresivo, demoledor, mortífero. No me extraño más. T-Rex de Zoologix, puesto número 3. Entonces, de verdad, de verdad, tuve que hacer una pausa, abrí la ventana, porque realmente T-Rex, otra cosa. Bueno, mi cuarta recomendación es un perfumazo, señores. Claramente, aquí cambiamos totalmente el giro. Es un perfume que también interpela de cierto modo el olfato, pero esto es una belleza, señores. Les vengo a presentar a Moach Interlut. Interlut, una fragancia, señores. Ay, qué perfume. Esto es un aroma extraordinario. Esto es extraordinario de esos perfumes que la primera vez que lo hueles, te huelan la cabeza. Y cuando miras tu colección y ves todo lo que tienes, piensas, ¿por qué no me compré esta fragancia hace mucho tiempo? ¿Qué estaba haciendo? Porque esto es realmente extraordinario. Es un perfume que huele a incienso, pero son inciensos absolutamente bien logrados, exquisitos, maravillosos, inciensos que van a inundar todo de altísima calidad, jerarquía. Tiene una parte cítrica, especiada. Tiene una nota de útis que se hace sentir, pero es muy agradable. Achulí, ámbar, estos extraordinarios, señores. Esto es riquísimo, pero riquísimo. Y es un perfume que yo utilizaría únicamente para el frío y en situaciones que exigen la más alta formalidad. Solamente de periodo mínimo nocturno para mí. Es un perfume tremendamente sexy, masculino. Tiene muchas cosas que nos gustan a los hombres de la perfumería. Muy difícil de describir. También es que a veces uno pierde un poquito la objetividad, pero realmente esto es muy bueno. Las veces que he tenido la oportunidad de probarla, siempre me pasan cosas distintas. Entonces, esto es un perfume que claramente viene a sumar a mi colección. Un perfume de mucho placer, de felicidad, de estatura. Y además, un comportamiento brutal. Por sobre las 12 horas de smoke, pero absolutamente estela. Proyección pesadísima. Pesadísima. Esto es un recontra perfumazo, señores. Tiene un secado también extraordinario. Luz se siente, pero de maravilla. Nada. Diría que también esto exige muchísima personalidad y que lo use porque claramente va a ser el centro de todas las miradas. Es una fragancia de esas que... Mirá lo que voy a decir. Creo que son de esos perfumes que las personas se dan vuelta para mirar que más de alguna va a tener algún comentario porque realmente es muy bueno. Masculino. Poderoso. No, 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 señores. Esto es bárbaro. Me encanta. Esto es Amouage Interlude, señores. En mi quinta recomendación, uno de los mejores aromas que existen en el diseñador. La verdad es que un perfume que me encanta. Siempre digo, esto es una visión contemporánea hacia la perfumería, señores. Les tengo que presentar. Dior Fahrenheit Le Parfum. ¿Por qué es una visión contemporánea? Porque claramente nosotros estábamos acostumbrados un poquito a lo que es el Fahrenheit tradicional. Es aroma muy complejo. Esto es otro perfume moderno con notas cítricas. Huele muy bien a licorada. Tiene una parte de amusa, floral, violeta. Y una nota de venida, por cierto, muy dominante. Pensemos en ese acorde de gasolina. Claramente ya no está. Es un perfume que quizá trae alguna reminiscencia, pero no mucho más. Entonces, para mí siempre lo digo, es un acierto de la perfumería de Dior en este perfume. Que, por cierto, moderniza el aroma. Me van a querer matar las personas que les gusta el aroma original. Pero bueno, es un perfume del 88, me parece. Había que hacer algún cambio. Sigue siendo un aroma formidable, masculino, poderoso, elegante. Un perfume de climas fríos, otoño, invierno. Para la primavera también creo que anda muy bien cuando no hace mucho calor. De predominio nocturno. Nada, esto me encanta. A lo menos, ocasiones semiformales. La formalidad, perfecto. Es un perfume que invita al high class. Es un perfume, insisto, de nochecitas. Que es extraordinario. Comidas con nuestras parejas. Un perfume muy, muy bueno. Y además con un excelente comportamiento. Por sobre las 10 horas. Muy buena estela y proyección. Dos horas, tres horas quizás. Muy cerquita de lo que es un Bismuth. Incluso podría llegar a serlo. Perfumazo, señores. Me encanta. Esta es mi quinta recomendación. Un perfume masculino, pero a rabiar. Tremendamente recomendado. Y tiene todo esto. Es muy elegante. Completísimo esto. De lo mejor que existe en la perfumería de diseñador. Esto es Your Fahrenheit Le Parfum. La siguiente es el perfume más barato. Que vale menos de todo el listado. Pero ciertamente que viene en alza. Ojo con eso. Porque es un perfumazo. Es la mejor relación precio-calidad que existe actualmente en el mercado. Esto es un aroma que siempre me encanta. Que siempre lo voy a recomendar. Esto es Bentley for Men Intense. La última vez que dije me iba a comprar una botella nueva. Aún no lo he hecho. Sí que lo voy a hacer. No, no, no es exquisito, pero exquisito, señores. Maduro, elegante. Nuevamente acá entramos en el concepto de elegancia, de ostentación. Que va, por cierto, muy ligado indiscutiblemente a lo que es la masculinidad. Un perfume que tiene notas cítricas, pimienta. Un pachulí, pero precioso. Un aroma. Y, por cierto, también esta parte de ron, ron añejo. De alta calidad. Y unas maderas tipo barricas. Nada, señores. Esto es realmente extraordinario. A mí me costó cerca de 30 dólares. Lo compré hace bastante tiempo. Me queda muy poquito. Pero a mí yo esto sí o sí que me lo compro nuevamente. Tiene mucho, por cierto, de lo que es el Reset Privé de Givenchy. De Encarnal Extreme de la LIC. Bueno, todas esas son de Natalie Lorson. Pero para mí, esta sigue siendo indudablemente mejor. Muy, muy buena. Muy superior. Me insisto, a la de Givenchy que se habla bastante de ella. Esto es un perfume maduro, elegante, masculino, sexy. Un hombre resuelto. Y que yo utilizaría en ocasiones que pudieran llegar a ser casuales. Por ejemplo, salir a tomar una cerveza con nuestros amigos. De noche. Esto es un perfume de noche. Muy conflictador. Y que, por supuesto, pudiera llegar incluso a las instancias mucho más formales y más elegante. Comportamiento de esto, maravilloso. 8, 10 horas. Estil de proyección amplia, pesada. Estos perfumes que ciertamente tienen sus complejidades. Como, bueno, sí, creo que la gran mayoría de los perfumes que estamos revisando. Pero no lo recomiendo comprar así. Aunque, por el precio, me parece que sí podrías tomar esa apuesta. Porque, insisto, viene subiendo, pero todavía se mantiene dentro de un precio bastante asequible. Para mí, un perfume de nicho en una botella de diseñador. Y a un costo que sigue siendo muy, muy menor. Esto que te lo venda a Sheer, que te lo venda a Moage. Te cobra 200 dólares y nadie diría absolutamente nada. Extraordinario, señores. La mejor relación precio-calidad. Y masculino, pero a rabiar. Señores, mi segunda, mi sexta recomendación es Bentley for Men Intense. La siguiente es un perfume de cuero. Un cuero categórico, masculino, tremendamente viril. Me parece que cuando hablamos de perfume de cuero, es indudable que tenemos que mencionar esta aroma. Porque realmente es un referente. Señores, les vengo a presentar Tom Hork Tascaleather. Esto es un perfume exquisito. Como les decía, es un cuero que se percibe muy categórico, crudo, agreste, curtido. La verdad es que es una gran, gran fragancia. Que va a tener este acorde de frambuesa. Y le va a dar una parte más dulcecita, más amable. Que lo permite más estable. Esto es un perfume realmente extraordinario. En cuanto a su comportamiento, hay algunas personas que dicen que esto es unisex. La verdad es que a mí, no sé si me parece tan unisex. Ni siquiera hombre leather me da esa idea. Porque para mí, el acorde de cuero, la nota de cuero, sin lugar a dudas, se refiere o se vincula directamente con la masculinidad. No sé si quiero oler a una mujer que huele a cuero. Bueno, esto es un perfume que lo vamos a usar en climas fríos, nocturno. Me parece mucho más nocturno que diurno, aunque en el día se puede usar bastante bien. Pero siempre, siempre en climas fríos. Esto pudiera utilizarse en situaciones que van desde lo casual, pero bien vestido, hasta incluso muy, muy formal. Un perfume que a mí me encanta, por ejemplo, para cenas en pareja, salir a tomar una cerveza con nuestros amigos. Esto va a quedar extraordinario, pero siempre muy bien vestido. Porque esto es un perfume que tiene mucha estatura, que tiene una parte de elegancia muy bien marcada. Un aroma de excelencia distinguida en extremo masculino. Y con un comportamiento cercano a las 7 horas, 6-7 horas, proyecta bastante bien la primera y segunda hora. Diría que se encuentra dentro del promedio. Esto es un perfume de muchísimo carácter, sumamente sexy, vigoroso. A mí me encanta esta fragancia. Hablemos de perfumes masculinos y hablemos de este cuero realmente maravilloso de confort. Esto es Tascaleather, pero recomendadísimo. La siguiente es otro perfume masculino, pero les vengo a presentar algo un poquito más distinto. Les vengo a presentar un aroma limpio, jabonoso, sumamente masculino, de impronta italiana. Un perfume que a mí me encanta. Y esto es Prada L'Homme. Un aroma con mucho carácter. Un perfume realmente extraordinario. Donde vamos a encontrar notas cítricas, hierbas mediterráneas. Y por cierto, una nota de iris, pero para nada cosmético. En ningún caso femenino como el de las Dior Homme. Si no todo lo contrario, esto es una demostración ostentosa, brillante por parte de la firma. Para presentarnos un iris maduro, poderoso, viril. Un perfume que hace la diferencia y que, si queremos aromas masculinos, generalmente hablamos de la versión low. Esta es la versión más masculina que yo conozco. No conozco la Intense. Si alguien la conoce, déjame en los comentarios y dígame qué les parece respecto a esta. Este es un perfume que a mí me encanta, de oficina, perfecto de uso diario, de esas fragancias que no pretenden ofender a nadie, pero sí hacerse siempre muy presentes. Como les decía, la característica de la madurez, de la elegancia, la sofisticación, y de sentirse, por supuesto, muy seguro de nosotros mismos, hacen de esta fragancia un infaltable en esta colección. De 30 años hacia arriba, muy versátil, creo que pudiera utilizarse prácticamente durante todo el año, aunque sí me parece que tiene un predominio mucho más diurno que nocturno. No es un perfume de fiestas, para nada, de salidas, es un perfume sumamente serio, es un aroma correcto, de esos que los hombres queremos sentir que nos vean. Un gran aroma de esos que parecen hombres imperturbables, de facciones rudas, muy concentrados en tu trabajo, y amplios dominadores de materias. Me encanta este perfume, lo recomiendo absolutamente, insisto, se habla mucho más de la versión low, pero esto claramente es un gran, gran perfume, una maravilla. Señores, mi octava recomendación de perfumes masculinos, esto es Prada. En mi novena recomendación, un perfume de mucha presencia, y mucho carácter, ideal para climas calios, primavera, verano. Un aroma que a mí me encanta, señores. Esto es Acqua di Gio Profondo. Un perfume, entonces, donde nos vamos a encontrar claramente un aroma muy masculino, viril, que tiene toda la base de la Acqua di Gio, esa parte cítrica, herbal, mediterránea, pero donde se hace mayor énfasis en las notas acuáticas, dando quizás un giro un poco al aroma, haciéndolo más azulado, más profundo, precisamente. Un perfume muy masculino, conquistador, que a pesar quizás de ser la versión menos madura que profumo, tampoco es que para nada, es una versión relajada, liviana, es un perfume de mucha intensidad, de mucha intención, que es altamente conquistadora de cumplidos, pero absolutamente muy vigorosa, que se hace notar, y que tienen particularmente unas teleproducciones que son bastante importantes, tienen un buen comportamiento, diría que va por sobre las 7 horas. Es el Acqua di Gio, que quizás no es tan madura, que quizás se puede utilizar en edades más tempranas, 20, 25 años, pero no tiene restricciones de edad. Un gran perfume, les insisto, ni para nada tiene un mal performance. Tampoco entiendo que esté reformulado, entonces es un aroma que todavía podemos disfrutar en plenitud. Tiene esto, debe ser tremendamente varonil, como les decía, un perfume absolutamente de cumplidos. Quizás los que hemos revisado no son de tantos cumplidos, sino que son más bien para sentirnos nosotros bien. Este perfume a las mujeres les gusta muchísimo. Tiene un muy amplio rato de cumplidos. Este es un gran perfume, señores, se lo recomiendo absolutamente. Esto es Acqua di Gio Profume. En mi última recomendación es el viaje, es la propuesta que nos enseña Andy Tower. Un perfume que a mí me encanta. Señores, esto es el aire del desierto de Marruecos. Es un perfumazo, señores, pero esto es realmente espectacular. Mi perfume nicho favorito, diría. Un aroma realmente encantador, encantador para los hombres. Probablemente a las mujeres no les guste tanto. Un perfume muy difícil de describir. La altísima gama, complejidad aromática, pero absoluta. Que va a tener una parte cítrica, en lo que yo percibo. Un cuero sucio, gastado, como la montura del camello, del animal bajo el sol, tiene también notas de pachulí, notas ambaradas, muchas, muchas especias. Un perfume realmente espectacular. Esto es un perfume interpretativo, evocador. Esto es la magia que nos propone Andy Tower al presentarnos una experiencia olfativa. Un perfume maravilloso que al igual que Interlut, nos permite echar a volar la imaginación. Un aroma muy original. Como la verdad es que he olido muy pocas cosas de esto en mi vida. La verdad es que lo único que podría ser similar es el corazón del desierto. Pero a mí esto me gusta un poquito más, porque me parece un poco más usable, un poco más versátil, aunque ninguno de los dos lo es. Una fragancia absolutamente masculina, sucia. Diría que también tiene este momento de ocasiones especiales. En ningún caso lo podríamos utilizar en cualquier tipo de situación. Hay que reservar y son muy poquitas las oportunidades de poder utilizarlo. Esto es sexy. Esto es atrevido. Evocador, una experiencia olfativa, pero absolutamente un perfume que a mí me encanta. Yo lo recomiendo absolutamente. Es un poco caro, pero creo que la inversión lo vale. Es un gran, gran aroma, señores. Mi última recomendación de perfumes masculinos. Les vengo a presentar el aire del desierto de Andy Tower. Bueno, y muy bien, señores, con eso vamos por terminar esta revisión. Pero antes, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, dale like y déjame en los comentarios cuáles son tus perfumes masculinos favoritos. Eso, señores. Mi nombre es Francisco. Hoy fue el turno de 10 perfumes masculinos, conquistadores, sexys, que generan reacciones. Nos vemos en el próximo video y vayan siempre perfumados.